Yo me indigno, ahí mandé dos fotografías, por ejemplo yo tuve que hacer hoy dos pagos y por dos mil lempiras, pague seis lempiras de la tasa de seguridad Bueno, pero le cobraron más porque solo son dos lempiras por cada mil Pero yo estoy, no, lo que yo me quejo, ah no, es que estos son 38 por 18 mil Sí, correcto Ajá, son de esos 38 lempiras, yo no sé para dónde van Y usted sabe que son millones los que se mueven diario Mire, otros seis lempiras en la tasa de seguridad Pero Cecia, ¿qué nos había dicho el gobierno con respecto a la tasa de seguridad? Le hablo del gobierno actual Que se iba a eliminar ¿Y por qué será que no se eliminó la tasa de seguridad entonces? Porque ahora están recibiendo los fondos Entonces por eso le digo, ahora se sigue, bueno eran dos lempiras por cada mil eran Dos lempiras por cada mil Bueno y porque pague seis, yo si solo eran dos mil Porque si usted se pasa un lempira Ah sí, le cobran los dos Le cobran los otros dos lempiras Y eso es una, bueno Y fueron dos mil sesenta y nueve Pero eso es más injusto todavía, ¿verdad? Sí, fueron dos mil sesenta y nueve Es decir, si usted retira mil, un lempira Mil, un lempira Le cobran los dos lempiras más Le cobran otros dos lempiras O sea que le cobran cuatro Le cobran cuatro lempiras Pero por eso le repito, usted sabe cuántas transacciones bancarias se hacen diario O sea, se están recaudando en el 2022, según los reportes, se recaudaron tres mil ochocientos millones en concepto de la tasa de seguridad ¿Y dónde está ese dinero? ¿Para dónde destinaron todos estos fondos? ¿Y en este 2023 a dónde están dirigiendo? Porque usted va a los hospitales y no hay medicina Usted ve el tema de seguridad y la delincuencia ha aumentado Va usted a los centros educativos y ve que están destruidos Ve la inversión, no hay empleos ¿Dónde está el dinero? Mire, la tasa de seguridad, sin pretender satanizarla de más, creo que pudo haber sido una excelente idea La seguridad es algo que nos interesa a todos y que todos deberíamos pagar por seguridad Más todos los impuestos que ya pagamos Claro, a eso voy, tenemos entendido y estamos claros que para eso pagamos impuestos Para satisfacer las necesidades del país en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación En lo que usted se puede imaginar que necesita el Estado suplir necesidades de la población Para eso están los impuestos Pero claro, los impuestos son limitados, los recursos son limitados Y vino alguien, vinieron unos asesores internacionales Por ahí vino también el expresidente Álvaro Uribe Y fue el que propuso al gobierno anterior y dijo Mira, lo que tienes que hacer es tasar las transacciones bancarias Para que todo el mundo aporte a la seguridad A la seguridad Y se pueda lograr una reducción de los índices de inseguridad que había en ese momento en el país El problema en este asunto es mantener todo bajo reserva Porque cuando se mantienen las cosas bajo reserva Esta opacidad es la que aprovechan los políticos para ser piñata Exacto Para hacer un mal uso de los recursos públicos Todo fondo público Porque desde el momento en que a usted le quitan ese dinero De su cuenta bancaria Porque eso es lo que ocurre Le quitan su dinero de su cuenta bancaria Y pasa a la Tesorería General del Estado Desde ese momento se convierte en fondos públicos Ya no son de usted Ya no son de César, ya no son de Fernando Ya no son de Dani Ya no son de nadie Más que del Estado Y el Estado desde ese momento Debería ser más transparente En publicar la información de cómo se está utilizando Cada centavo que usted aportó por esa tasa de seguridad Porque es indignante solo estar uno aportando, aportando, aportando No ver los resultados Y que no tengan ni siquiera la decencia Porque al final son funcionarios y tienen el deber No es si quieren Tienen el deber de informar Que están haciendo con los fondos públicos Pero aquí se busca las autoridades Y muchas no hablan Entonces como uno no se va a cuestionar Entonces si estamos claros Hubo una declaración Que realizó una autoridad de este gobierno En la que señaló que los fondos de la tasa de seguridad Se estaban utilizando para pagar la deuda El sobregiro del gobierno de Juan Orlando Hernández Entonces se les está pagando supuestamente A los bancos Porque se utilizó más de lo que había en las arcas del Estado En la recaudación Claro O sea, se empezó a gastar más de lo que se disponía De lo que se recaudó Que es el eterno problema en Honduras Correcto Tenemos determinada cantidad de dinero Pero gastamos más de lo que tenemos Entonces La justificación perfecta Para el actual gobierno Es que no se puede quitar la tasa de seguridad Porque hay deudas que pagar Hay deudas que pagar César Los políticos siempre le van a buscar una justificación a todo Siempre Al final de cuentas Vamos a seguir pagando tasa de seguridad Vamos a seguir Pagando todos los impuestos Entonces ¿Qué nos queda? Pues ni modo Solo quizás desde estos espacios demandar un poco De transparencia Sí, que estén informando permanentemente al pueblo hondureño Sobre el manejo de los recursos Para evitar más cuestionamientos Que den la cara Porque yo repito Estos son impuestos Estos son fondos Que da la población hondureña Y por lo tanto Deben de ser más transparentes Bueno y al final Como le decía Se eliminaron todos los fideicomisos Y ahora todo lo maneja La presidenta Xiomara Castro De Zelaya Desde el fondo O desde la caja chica Que ella tiene Vamos con Con Luis Anariva Nos tiene la información El gobierno volverá A hacer uso De los fondos De la famosa Tasa de seguridad Poblacional Según se dio a conocer En los próximos días Se va a equipar A la policía nacional Con nuevas herramientas E indumentarias Valoradas En más de mil millones De lempiras Cabe mencionar Que la tasa De seguridad Poblacional Fue eliminada En junio del año 2022 Cuando el Congreso Derogó los artículos 30 y 31 Del decreto 105-2011 Que daba vida A esta figura También hay que resaltar Que desde el 8 de junio Del 2011 Los hondureños Aportan a la tasa De seguridad Poblacional El 0.3% De cada retiro Depósito O transferencia Mayor a 120 mil lempiras O 6 mil dólares Este impuesto Se va a seguir pagando Hasta el 2029 Debido a que actualmente Existe una deuda Mayor a 7 mil lempiras La cual se ha seguido Pagando y cobrando A los hondureños La tasa de seguridad Desapareció Recordemos que Ese era un fideicomiso Que no estaba En manos del Estado Estaba tercerizado Estaba en el sector privado Ahora se recolecta Esos fondos Y pasan a caja única De la tesorería Y a su vez La Secretaría de Finanzas Transfiere esos fondos A la Policía Nacional En ese sentido En las próximas semanas Estará llegando El equivalente A mil millones De lempiras En equipo Especializado Precisamente Orientado A la lucha Contra el crimen Organizado Desde el sector privado Lamentan que este impuesto Se siga pagando Y que aparte de esto No se sepa A ciencia cierta Cómo se están manejando Los fondos en la actualidad También se ha conocido De manera extraoficial Que en el último año Se recaudaron Cerca de 3 mil 800 millones Los cuales están A la disposición De la Secretaría de Finanzas Pues ha hecho lo que ha querido Con esa tasa de seguridad El año pasado Cumpliendo una Promesa de campaña Doña Xiomara Se pasó un decreto Eliminando la tasa de seguridad Pero se dijo De que iban a continuar Cobrándola Porque había quedado Una deuda ahí Como de 3 mil millones De lempiras Si ese era el caso En un año Se pagó esa deuda Y sin embargo Año y medio después Seguimos pagando nosotros Esa tasa de seguridad Que es una carga Bastante grande Sobre el pueblo hondureño Si el gobierno Volverá a hacer uso De los fondos De esta tasa De seguridad poblacional Debe ser transparente Pero también debe Implementar medidas Y estrategias Que verdaderamente Solucionen La problemática De seguridad La percepción Que existe en este momento En la ciudadanía Es que la inseguridad Ha aumentado En esto hay que ser cuidadosos Porque escuchamos A las autoridades policiales Mencionar que la muerte Violenta Ha disminuido Y es posible Aunque esta estadística Siempre hay que revisarla Con un mayor tiempo O en un rango Más amplio Pero recuerde que la violencia No solamente es muerte violenta La violencia es la extorsión La violencia es la violencia Intrafamiliar Otras denominaciones Que no podemos medirla Únicamente por la muerte violenta Así que la percepción Que existe en la ciudadanía Sobre inseguridad Es muy alta Ante esta situación El designado presidencial Salvador Narrala Ha solicitado Que se eliminen Estos cobros Y que la deuda De la tasa de seguridad Poblacional Se siga pagando Con los fondos De la partida confidencial Que maneja el ejecutivo La cual también alcanzaría Para ejecutar Nuevas acciones En materia de seguridad Lo que tenían que haber hecho Es en vez de poner Una partida confidencial De 17 millones Que le dieron A Xiomara Castro Ahí perfectamente Podrían haber dicho No voy a tener Partida confidencial Este año Voy a pagar el dinero De la tasa de seguridad Para que la tasa de seguridad Se empiece a utilizar En lo que debe utilizarse Que es precisamente Para darle seguridad A la gente La tasa de seguridad Poblacional Manejó durante Los últimos 10 años Más de 21 mil millones De lempiras Los cuales provenían De las transacciones Que ejecutaban La mayoría De los hondureños Con el apoyo En cámaras De Carlos Soriano Y la edición De Alejandro Flores Para HCH Noticias Les informó Luis Anariva Gracias Gracias Luis Anariva Por este Informe Muy completo Sobre el uso Que se le está dando A la tasa de seguridad Y este día También el foro social De la deuda